Tener un pez es una excelente opción para quienes buscan una mascota tranquila y de bajo mantenimiento. Son ideales para personas con espacios reducidos o que no pueden comprometerse con una mascota más demandante. Observar a tus peces nadar pacíficamente puede ser relajante y terapéutico, y su belleza puede decorar tu hogar de manera única. Los peces de colores, especialmente los populares dorados o goldfish, pueden sorprenderte con su capacidad para reconocerte como su dueño, y es posible que se acerquen a la superficie o naden emocionados, esperando que los alimentes si te ven acercarte. Esta conexión puede ser una fuente de alegría y satisfacción para los amantes de los peces. Sin embargo, para asegurar su bienestar, necesitas proporcionarles un acuario adecuado con agua limpia y bien oxigenada. Los filtros y los cambios de agua regulares son esenciales. Además, una dieta equilibrada es clave para mantenerlos saludables. La dieta equilibrada es clave para mantenerlos saludables.